¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y en el video del día de hoy pues bueno, tenemos aquí una compra realizada por Mercado Libre que es una llanta amigos, es la llanta trasera que vamos a cambiar ya que ya tenemos muy acabada esta llanta amigos y pues bueno, vamos ahorita a cambiarla, fuimos a recogerla el día de hoy y pues ahora sí que vamos a estrenar llanta nueva amigos y ahorita les voy a mostrar más bien cómo está la llanta trasera para que puedan darse una idea, pues yo creo que se desgastó muy rápido amigos ya que apenas llevábamos 5 mil kilómetros y la verdad es que creo que debería de haber durado un poquito más pero hay que tomar en cuenta que también pues vivimos en una zona de terracería la cual yo creo que pues hizo que se desgastara muy rápido y pues ahorita vamos a probar la llanta nueva que nos mandaron por Mercado Libre para ver pues si es de muy buena calidad o es calidad regular amigos así que vamos a cambiar la llanta y vamos a comenzar con este video amigos y pues bueno amigos aquí tenemos ya la llanta la desmontamos porque se nos poncho y eso que es nueva ya quedó parchada amigos aquí tenemos la pequeña ranura que ocasionó un vidrio, un pedazo de vidrio y pues bueno nos tocó parcharla y ahorita vamos a montarla y aquí tenemos la llanta anterior que ya pues como pueden ver está muy desgastada y también por dentro pues ya tenía muchos parches y ya pues era mucha lata amigos ya que cada rato teníamos que estarla inflando para poder salir a algún lado aquí pueden ver ya está pues en mal estado y pues ahora lo que vamos a hacer es colocar esta llanta amigos también aprovechando pues vamos a pintar los rines y pues bueno amigos esta es la pintura con la que vamos a pintar los rines es color neón verde brillante y pues bueno vamos a ver como quedan eso lo vamos a mostrar en un próximo video bueno amigos antes de que se me olvide también ya tenemos nuestras luces LED que próximamente ya las vamos a instalar a la motoneta amigos y pues también esperen ese próximo video ya va a ser como en unos dos o tres días vamos a tener el video ya listo y pues bueno también les vamos a mostrar de que también quedaron los nuevos rines del nuevo color que vamos a pintar también vamos a tratar de pintar pues los varos los ojos de ángel para que combinen muy bien con la motoneta con el nuevo color de los rines pues a ver que otro detallito le podemos poner con esta pintura amigos si no de todos modos es muy fácil de remover y pues bueno es lo que desde hace tiempo un suscriptor me comentaba por ahí voy a dejar el comentario pues bueno amigos ya para finalizar el video del día de hoy del cambio de la llanta a la WS 150 como les mostré anteriormente pues la llanta que teníamos anteriormente ya quedó pues no totalmente lisa pero ya estaba dando las últimas y por esa decisión decidimos cambiar la llanta y pues bueno yo creo que esta llanta pues es de muy buen precio igual es marca china pero pues yo creo que nos puede durar un poco pues unos tres meses unos cinco mil kilómetros a caray eso si me interesa a nuestra WS 150 amigos pero lamentablemente el mismo día que la instalamos el mismo día se nos poncho amigos se nos enterró un vidrio aquí y pues quedó una ranura considerable por la cual sigue fugándose el aire la verdad no sé si no hagan muy bien el trabajo en las vulcanizadoras que las he llevado porque anteriormente la llanta que tenía también ya la había ponchado y pues de igual forma no me quedó bien la parchada que le hicieron amigos y pues ahorita se le sigue fugando el aire obviamente no es mucho ya que solo es una pequeña abertura pero aquí les voy a enseñar que pues bueno no quedó bien amigos como pueden ver ahí sigue saliendo el aire y pues bueno ya sería cuestión de ir poniendo aire cada vez que pues pierda mucha presión la llanta y pues bueno amigos no sé si alguno de ustedes ya las ha parchado y les han quedado bien o simple y sencillamente estas llantas no quedan porque son muy delgadas y no pueden pues parcharlas bien amigos pero pues ya no nos queda de otra más que resignarnos no creo que sea tanto por que sea china la llanta sino que mero tuvimos muy mala suerte al momento de pasar por ese camino pero pues bueno amigos es parte de él así que no queda de otra pues bueno la otra cosa que les quería comentar es que ya se viene el video de las luces LED LED a lo juro próximamente vamos a tratar de hacer la instalación para que pues aún siga quedando mejor esta botoneta y esperemos y después podamos realizar el video del vinil y pues próximamente también hacer el video del escape amigos ay no puedo hacer esto wey ya que son cosas que tenemos por ahí pendientes pues bueno amigos también pues próximamente trataremos de realizar algún sorteo pues de algo sencillo no sé tal vez una malla para su asiento algunas pinturas para que puedan pintar sus rines o algunos faros no sé a ver que eso nos ocurre amigos para eso deben estar suscritos y pues posteriormente si llegamos a la cifra de mil pues ya se vendrá algo mejor como un escape o pues no sé una llanta o algo que se les ocurra amigos unas luces LED para que ustedes también puedan dejar su WS 150 bien al 100 bien tuneado amigos y pues bueno espero que les haya gustado el video no se les olvide suscribirse y comentar aquí en la cajita de abajo que les parece pues este nuevo color que le pusimos a nuestra WS 150 por ahí también vamos a tener el video próximamente de como pintamos los rines y pues también el de las luces LED muy importante estar suscrito para no perderse ningún video que se vienen al canal y también tenemos pendiente lo del vinil y lo de pues el escape que ya yo creo que sería finalizar pues esto de tiniar la moto ustedes díganme que otra cosa le puedo hacer a la WS 150 para que quede mejor así que nos vemos en un próximo video amigos ¡Listo!